Esta posición política, responsable, seria, que está esperando el país. Acuérdense que tenemos años de lucha en este país por no dar la concentración de poderes a un solo hombre ni a una sola entidad. Entonces me parece que siempre los equilibrios son muy sanos y ahí el PAN jugará un papel muy importante. Los guanajuatenses que también están levantando la mano como perfiles de cara a poder dirigir a nivel nacional al partido, ¿qué opinión le merecen? Mis respetos, los que lo han hecho, creo que tenemos gente muy valiosa para dirigir el partido y para coordinar en las cámaras federales, en el Congreso de la Unión, tanto senadores como diputados. Tenemos gente de mucha valía.